¿Qué pasa? ¿Con qué programa grabas? Con Dani, hola Dani Vamos a empezar, vamos a probar este juego de skill Es la primera vez que me meto a jugar Estoy aquí probando con Dani A probar nuevos juegos Pero me han dicho que es parecido a un Black Ops 2 ¿No? Más o menos Puedes interrumpir la cuenta atrás WTF Ah, que van 80 vs 120 Joder, ¿hasta cuántos puntos es esto, colega? Hasta 5000 Ah, bueno, 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 entonces hay una partida muy larga Y bueno, señores, tengo unos cascos del móvil Porque los cascos tochos se me han roto Así los que me sigáis por Twitter Los sabréis Y bueno, estoy pensando en comprarme ya unos Taiton O unos Tarchaol bonitos Y bueno, pues hemos dicho por WhatsApp Que a ver si alguien se ha apuntado a jugar un skill Y ni Dios ha venido Y estamos aquí Dani y yo jugando al skill Dani, ¿en qué nivel estás tú en el skill? Yo en el 8 Y bueno, pues eso, yo acabo de empezar Es la primera partida que juego en serio Porque me han dicho que mola bastante Y bueno, más o menos me sé los controles básicos Espérate que se me ha dado a pillar la pantalla WTF WTF ¿Pero qué? Ahora, 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 vale, vale, vale Vale, vale, vale Y bueno, es un juego que no necesita tampoco muchos... Eh, ¿qué? Me han matado Me han matado, colega Venga, va, a ver Estás contra mí No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Pero aquí hay mucha peña ¿Qué? Aquí hay mucha peña Me han vuelto a matar, colega Me han vuelto a matar Me han vuelto a matar No sé cómo No sé cómo Te he matado yo Bueno, 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 señores Bueno, señores Joder, joder Qué rápido va esto, colega Qué rápido va esto Y bueno, pues eso Este juego es parecido a Black Ops 2 Muy chulo, por cierto Y bueno, tenéis para apuntar Disparar Bueno, lo típico, ¿no? Lo típico Típico de la educación Bueno, si no me mata Porque es que Ya os he dicho Es que es la primera vez Que juego a este juego Y lo más seguro Es que me maten cinco viernes Así que Eh, creo que es un francotirador ¿Hay francotiradores en este juego? Ah, no, no es un francotirador Es una... ¡Ah, sí, es un francotirador! Coger arma ¡Uno! Tengo un francotirador, colega Hay un mapa ¡Ah, que a la izquierda hay un mapa! Hostia, pues no está mal este juego, ¿eh? Es gratuito, chicos Es gratuito Es parecido a los juegos de Steam Pero tiene un programa diferente Para descargar los juegos y eso A ver Tengo un francotirador No pasen No pasen No mames, güey No mames, güey No mames, güey Que les mato Pinche pendejo Pinche pendejo Le vi Pinche pendejo ¡Ugh! Lo siento por ser tan guarro Y apuntar tanto Pero es que no sé No sé jugar El loco Os quería comentar Igual el sonido se escucha un poquito mal Porque lo estoy escuchando yo un poco mal No sé si sea ¡Ey, que mato uno! Tío O sea No estoy matando a nadie Soy un manquedad Manquedad es lo que pasa No es posible No es posible A ver Vamos a ver ¿Vamos a ver, señores? Estoy Eh, aquí hay un tío Acaba de morir un tío Cinco medallas en tres segundos Este tío ha muerto Hay un pavo Hay un pavo Bueno, eso sí Hay un poquito de De chungo Porque es que hay que decir Que mi PC no es el más tochor del mundo Ya sabéis que es un puto portátil Lo siento por el vocabulario Pero, bueno Pues eso, que Si veis que va un poquito a laje el vídeo Pues que entendáis que no es bueno internet Y si se escucha un poquito a laje el sonido Pues también No es Un nervoso internet Y acabo de ver ahí un pavo ¿Dónde hay un pavo? Ahí había un pavo, tío Nada, la palma Voy a hacer un mouse cop No se puede hacer dolfines aquí, tío Aitor, vas Cero cuatro Ay, ¿cómo se mira eso? Ah, con el tabulador Pero es que, tío No sé jugar Y hay un pavo aquí, hay un pavo aquí Este lo mato yo Bueno, encima fallé Encima fallé Encima he fallado La pistola Hay toda la pistola La también es muy buena, eh Espera Uy, casi me cargo a uno, señores Te he visto, te he visto No, tío 0-5 O sea, es que soy un banco de cojones, macho A ver Vamos a ver A ver si ya le pillo el truquillo a esto Y os traigo alguna contrapartidita más Aparte de Minecraft a mi canal Ya sabéis que tengo variedad Los juegos que me salen Los huevos, así, literalmente Y los que me apetecen, ¿no? Pero bueno, a ver si mato a alguien Porque es que al final voy a quedar en negativo Bueno, voy a quedar en negativo sí o sí, ¿sabes? Si intenta no queda en negativo Y... Ah, que con el... Ah, con el shift corro No sabías correr Eh, eh, eh Hay un poco aquí, hay un poco aquí Sí, sí No, no le he matado ¿Cómo? Pero si le he pegado tiros Oye, en este juego hay vida Pregunto yo Sí, abajo Aitor muere, muere Eh, ¿qué ha pasado? ¿Me ha matado? ¿Un francotirador? ¿Lol? Acabo de reaparecer A ver, ¿qué es esto? Esto no me gusta Este oro no me gusta Y bueno, señores Como ya les digo Es gratuito este juego Y bueno, todo lo gratuito Ya saben que Para los españoles Es algo muy bonito Y por qué me está matando Todo el rato a mí Y bueno, espero que no En su momento No lo pongan de pago Porque mucha gente Ahora lo está descargando En YouTube hay muchos videos Sobre este juego Si acaso Les dejaré el link A la descripción Para que lo descarguen Y lo jueguen full Les dejaré mi user También que me llamo Igual que en YouTube Único es que sin el DH Creo que me ha tomado uno Lol, tío Es que tiene una cadencia Que te cagas, colega O sea De una cadencia 0-9 No me lo recuerde No me lo recuerde Es que me mata Me ha matado otro pavo 0-10, colega 0-10 Oh A ver Eh, hay un pavo Hay un pavo Me ha matado, colega 0-11 O sea, soy un manco Este juego La pistola es Semi-automática La pistola es Semi-automática Muere, muere, muere Mierda 0-12 Me cago Porque Hay que decir que mi PC Es un portátil Pero bueno Toshiba, 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 Toshiba Toshiba, Toshiba No se puede jugar O sea, con este lag No se puede jugar, colega Tienen que sacar el Optifine Para este juego Y bueno, por cierto Que hoy me han contado Que han sacado Eh, 10 puntos he conseguido De alguna forma No sé cómo No sé cómo Asistencia Uno, uno He hecho una asistencia Así que bueno Absténganse de decir En los comentarios Hay todo Es un manco Porque ya sé Que soy un manco ¿Vale? Y bueno A la derecha Deben de poner ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Loli! ¿Este me ha matado? Si es que van con AK-74 Y de todo Yo voy con una mierda pistola Bueno, con una mierda pistola Con una mierda Mierda A ver, con cuidado 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 Ahí te he visto Te he visto Este arma tiene mucho Retroceso Una granada Y una granada Señores Yo también voy a tirar Una granada Granada Me ha matado Me ha matado, colega Me ha matado O sea Me voy a morir Sin matar a nadie Lo sé Pero bueno Algo Algo es algo No Al menos Vamos ¿Eh? ¿Qué nos ha pasado? He ganado He ganado He ganado ¡Sí! ¡No me he ganado! ¡No me he ganado! ¡No me he ganado! ¡No me he ganado! Pinche pendejo Pum pum Pinche pendejo Pum pum Esto todo Esto ha quedado así Señores Tengo más en internet Entra a verlo Espero que os haya gustado Este juego Se queda muy laje En mi PC Lo sé A ver si consigo arreglar Ese problemilla Ganar algún problemilla De boster O algo así Y espero que os haya gustado El vídeo Like por favor Les dejo en la descripción El link de descarga Para que se diviertan Mucho en este super juego Y nos vemos en el próximo vídeo Chavales Un saludete Y Dani Te toca despedir ¡Guau! Adiós ¡Chau chau! Adiós 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 Adiós